¿Qué es la ola de calor? Y como la gente ya sabe cómo tiene que proceder, lo que procuran es no salir a la calle en las horas centrales del día, hacer las compras a primera hora o a última hora del día y sobre todo hidratarse, algunos con las cervecitas y otros con refrescos o con botellines de agua. Lo que hemos hecho ha sido cambiar el horario de verano, lo que hemos hecho ahora por las mañanas a primera hora estamos en el recreo y ya cuando empiece a hacer calor entramos a las aulas, que por suerte tenemos aire acondicionado y entonces se está mucho mejor. También, bueno, pues estamos todo el día hidratándonos, tenemos los vasitos de cada niño y cada cierto tiempo les damos agua y pues actividades que puedan mojarse un poquito y pues intentar soportarlo como podamos. Entramos aquí con el aire, se está bien. ¿Votáis que los niños también están...? Están más alborotados, eso sí, por el calor están un poco más mimosos, más moviditos y todo. A ver, es que hoy en día hay algo que sea normal, quiero decir, yo no tenemos primavera, no tenemos verano, otoño, entonces estamos pasando de la manga corta a la chaqueta gorda y de la chaqueta gorda a la manga corta. Entonces, con lo cual, el hecho de que en junio vengan un olor de calor así, pues bueno, pues puede ser. Pues a ver, aparte de que yo el calor siempre lo he llevado mal, pues con esta temperatura no se lleva muy bien, ¿no? Consejos, pues a ver, tenemos que estar en casa si tienes aire acondicionado o... Y si no, pues encerraditos en casa. Pero vamos, que buscar los lugares más frescos. Ahora, por ejemplo, a la hora de tomar un café, pues aquí estamos. Antes estábamos en la terraza, pero ahora no se puede. En cuanto a nuestro negocio, el calor es nuestro enemigo número uno. Nuestro enemigo número uno porque nosotros tenemos que ofrecer la carne en la vitrina a 2-3 grados. Y la carne, pues si viene a 35-36 grados, el bajar toda esa temperatura constantemente, pues supone un gasto eléctrico terrible. Bastante, bastante mal, porque cuando sales la temperatura es muy alta y el contraste son muy fuertes. Bueno, se lleva de la mejor manera posible y como te decía hace un momento, este es un municipio, es un pueblo en el que tradicionalmente hace mucho calor y procuramos pasarlo de la mejor manera posible. En unos días tendremos la posibilidad de refrescarnos durante el día en la piscina, ya que se va a abrir el próximo sábado 18 de junio y normalmente el centro social del verano es la piscina, porque con este calor donde mejor se está es en el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!